Hola, muy buenas. Soy Ildefonso Cobo, gerente de la empresa Agroforestal. Un año más estamos aquí promocionando nuestra maquinaria. Trabajamos primeras marcas, marcas conocidas por el Agro-Bit-Con, que ya son muchos dueños que llevamos en esta feria y somos conocidos en toda la provincia. Trabajamos con marcas como Agraín, Modicam y otras tantas Grators, curadoras de hierba. Esperamos que sea una feria buena, que los agricultores ya saben las problemáticas con las que se están encontrando. Dentro de eso, esperamos que el tiempo nos cambie y podamos ofrecerle nuestra maquinaria, que al fin y al cabo es lo que les interesa a ellos, sobre todo en tiempos difíciles, para el ahorro de dinero. En la maquinaria siempre hay que verla como una inversión y no como un gasto. Muchas gracias.